Aplausos Desorden Público Desorden Público ¡Gracias! 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 ¡Gracius! ¡Gracias! 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 Si no me hacen el otro, por la puma seguimos sufriendo Que levante la mano de la nena que quiere tu besito Que te guste más bonito En tu boca exquisita, en tu boca exquisita 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 Tengo una visión que siento yo Y tú no puedo dar remedio Subir, cantar, discirco, animar Física especial Llegada murazo Llegada murazo Llegada murazo Llegada murazo El patio de la luz Por verdad, nos cagará Te parará, no te apagará Te pones en este momento De nada, te pones aliento Tú no podemos ver, te pones Tú no podemos ver, te pones Tú no podemos ver, te pones Te pones sin España Tú no podemos ver, te pones Tú no puedes ver, te pones Tú no podemos ver Deseo y te pones, tú no puedes ver Llegada murazo Dile permanencia Déjame un poquito Una poquita kaufen Que no me digan que no ¿Vegas, negas mis van? 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 Y esto, como tú no te parás del honor de hoy Es que yo muchas gracias a ningún Saint-Digres Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.